¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Extraction en el canal Y este vídeo la verdad que es bastante, bastante importante Porque, bueno, si lo apoyáis mucho se convertirá en una serie Lo que estáis escuchando de fondo, bueno, es que está bugueado Y parece que hay gente invitándome cuando no hay nadie invitándome a su escuadra Pero bueno, es lo que hay Gente, os comunico que lo que vamos a hacer en este vídeo Básicamente va a ser jugar, en este caso, con personajes nivel 10 Esto es lo que hacen los personajes a nivel máximo en Rainbow Six Extraction En este vídeo vamos a jugar con Pulse, que es mi main dentro de este juego Sobre todo vale para farmear experiencia Eso lo tendréis próximamente en una guía De verdad, me está tocando mucho los cojones lo de las invitaciones, de verdad ¿Te puedes callar ya? Por favor, venga amigo, yo te lo agradezco Así que, bueno, básicamente eso Tío, de verdad, me estuvimos quedando con el maldito juego, ¿eh? Me voy a quitar hasta los auriculares, vosotros lo tendréis mutea el sonido Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Que esta serie, ¿en qué va a consistir? Básicamente va a consistir en jugar con los operadores nivel máximo, ¿vale? Porque los operadores a nivel máximo hacen cosas que a nivel 1 no hacen Esas cosas las vais a ver en este vídeo Más que nada para que, bueno, sepáis que personaje mainear Que personaje os interesa más jugar o llevar a nivel máximo en Rainbow Six Extraction Así que nada, si veo que os siguen gustando estos vídeos Seguiré haciendo de todos los personajes, de los 18 que hay De momento vamos a hacerlo con Pulse, que como digo es mi main Es el operador que más me gusta en este juego Y por eso lo tengo junto a Smoke a nivel 10, ¿vale? Así que nada, gente, apoyar este vídeo con fuerte me gusta Una buena suscripción y amigos, amigas, ¡vamos! Directamente con la partida, o sea Vale, pues vamos a darle caña, gente Me he metido en San Francisco, un mapa tampoco muy complicado Con una dificultad nada del otro mundo Vamos a ver que podemos hacer Tres objetivos que no son para nada complicados Como puede ser el de triangulación, perdón que no sé hablar Caza y rastreo enidos El que se nos puede complicar un poco es el de triangulación Que es el primero, pero los demás son bastante, bastante fáciles Tenemos exceso y mucílago como mutación parasitaria Así que, pues hay que llevar cuidado No es mucílago corrosivo, así que la verdad que está bastante, bastante bien Amigos y amigas, como os digo Vamos a jugar con Pulse, que es el operador que tengo a nivel máximo A nivel 10, el operador más chetado que tengo en Rainbow Siege Y básicamente lo que hace, lo vais a ver a continuación Que hace Pulse a nivel 10 que no haga a nivel 1 Tranquilos, que lo vais a ver Vamos a ponernos granas aturdedoras O un poquito de bandolera de munición Y vamos a darle caña del tirón Yo lo juego con la UMP Porque me parece a mí, sinceramente, bajo mi punto de vista Un arma bastante, bastante buena Me encanta el sonido que hace También tiene, cosa que desbloqueáis al nivel 9 El fusil de asalto que tiene Zerma y tiene R6 Pues ese, el 556 La verdad que está bastante, bastante guapo Pero yo prefiero ir con un subfusil en este juego Así que, amigos, amigas Vamos a darle caña La bonita de Pulse es esta ¿Qué hace? Pues lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla Lo que hace, amigos y amigas Es detectar los nidos y enemigos Que haya dentro de la partida ¿Vale? ¿Qué diferencia hay que tú tengas el personaje a nivel 10? Y a nivel 1 Bueno, la diferencia es sobre todo en la distancia Que detecta todos estos nidos Por ejemplo, a nivel 1 Estos nidos no los detectaría Para que os hagáis una idea También, lo que es el nivel 10 como tal Cuando llegas Vale, vamos a localizar esto Lo que es el nivel 10 cuando llegas Aparte, esto tampoco te lo... Como veis, os lo deja como señalizado ¿Vale? Y Pulse es un personaje que me gusta mucho Principalmente porque es muy bueno Para farmear lo que es experiencia A lo que me refiero con esto Literalmente no te cuesta nada Lo que es señalizar los nidos Y cada nido son 15 puntos de experiencia adicionales Entonces, claro Es una completa locura, ¿no? Aparte, donde suelen estar los nidos Es donde están los objetivos Así que la verdad que es una gran información Y como digo, pues bueno Cada nido son 15 puntos más Entonces, si rompes todos los nidos que hay en el mapa Te vas a llevar bastante, bastante experiencia Por eso Pulse me gusta Sobre todo para farmear y experiencia La verdad que es un personaje que viene bastante bien ¿No? Realmente, como digo Ya estaréis viendo lo que hace el personaje a nivel 10 Y lo que hace el personaje a nivel 1 Por ejemplo, el tema De que te dejas señalado ¡Hostia! La he cagado, ¿vale? Por estar comentando La he cagado Literal La he cagado bastante, ¿eh? La he cagado bastante, inclusive, ¿eh? Sí La he cagado bastante, ¿eh? Como que voy a morir, ¿eh? Como que voy a morir, ¿eh? Os lo digo ya Os lo digo ya, ¿eh? Porque tengo 1 minuto 22 para activar esto Me encanta Vale, eh... La he cagado, ¿eh? La he cagado porque yo ahora no sé dónde está esto No me lo podría llegar a creer, gente No tengo esto puesto Hay la madre que me parió Que me caga de 1 minuto Vale, creo que irá por aquí Creo que irá por aquí Para ir para abajo, ¿no? Dime que sí, por favor Dime que sí Dime que sí Vale, está por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto Un minuto, un minuto ¿Vale? ¿Vale? Los he stunido Perfecto ¿Vale? Nos vamos 48 segundos Le he cagado, ¿vale? Esto no lo hagáis Sinceramente, soy bastante imbécil Perdonad Me he vuelto loco ¿Vale? No nos ha quitado mucha vida Eso es bueno Así que ahora, aparte, aquí tenemos una vida Y nos va a ayudar Perdonad, gente Estaba comentando y me he vuelto loco Lo siento, ¿vale? Eso no lo tenéis que hacer Lo que tenéis que hacer es señalizar primero Donde están como estos portátiles Cuando tengáis este punto Y luego Completarlos uno por uno ¿Vale? No hacer lo que he hecho yo Porque no sabes dónde están ¿Vale? Entonces se te puede llegar a complicar ¿Eso qué es? Munición Vamos a ir a por eso Entonces lo que os digo La verdad que Pulse a nivel 10 Es un personaje bastante, bastante OP Sobre todo para farmear experiencia Mola muchísimo Y sinceramente Que a mí Me spoté ¿Dónde están los nidos? Una vez Los escané Bueno, eso me parece increíble La verdad Entonces Sinceramente yo Os recomiendo bastante Que os farmeéis este personaje a nivel 10 Porque sobre todo para lo que es subir de nivel y tal El priorito de aquí todo esto Es la polla ¿Vale? Es el mejor personaje del juego Y aparte tiene un armamento bastante, bastante importante La verdad También Lo que aporta este personaje a nivel 10 Es que a tus aliados Le salen todo lo que nos está saliendo a nosotros A nuestros aliados También le sale Aunque Bueno Aunque tengamos el este En el bolsillo guardado Quiero decir Por ejemplo Una cosa que le pasa al personaje Cuando es nivel 1 Es que por ejemplo Perdón Es que por ejemplo Cuando se guarda el aparato en el bolsillo Pues se come una mierda Porque no funciona ¿No? Pues En este caso Cuando lo tienes leveado al nivel máximo Pues Sigue funcionando el aparato Así que eso Es literalmente increíble La verdad ¿Eso qué? ¿Dónde está? Perfecto Vale A ver Podríamos formear un poquito Pero bueno Como ya sabemos dónde está esto Vamos a irnos Vamos a pasar por aquí La verdad Menos mal que me sea un poco por encima Lo que son los mapas ¿Eh? Porque si no Yo estaría loco ahora mismo Pero bueno Por cierto Ya sabéis que un like Una suscripción se agradece Para más vídeos de Remusiche Extraction En el canal La verdad que es un juego Que me divierte muchísimo Es un juego que me parece la polla Y bueno Si os mola joder Que bueno Que apoyarlo ¿No? ¿Vale? Que guita coña Vamos a ver si hay algo por aquí Para farmear ¿Algún nido por aquí? No hay nido por aquí Ok pues Aquí no tiene que haber gran cosa La verdad Esto fuera Vale No hay nidos por aquí Me sorprende que por aquí No haya nidos Habiendo tanto murcilago Como hay murcilago Iba a decir Bueno me encanta Tenemos Nos marca aquí esto Porque están dentro ¿Vale? Te puedes encontrar algún que otro Arquia Dentro de lo que es La zona protegida Ahí está mi colega Aquí está mi otra colega Quita coño Hostia Se me puede ir revoltosa ¿No? Vale Perfecto Nada estamos en una dificultad Tampoco muy complicada Ya os digo que si literalmente Estuviésemos en la dificultad Más alta del juego Haciendo lo que he hecho Al principio Estaría ya muerto ¿Vale? Así que Bueno Ya me entendéis la verdad Pero bueno Aparte solo tengo una oportunidad ¿Por qué? Porque cuando termine esta misión Voy a acabar con pulche Tocado Y claro No voy a grabar este vídeo dos veces La verdad que me daría bastante pereza ¿No? Es la polla Es que para farmear este personaje Es increíble tío Vale Tenemos que localizar a los nidos de ¿Cómo? No Mira a los nidos ¿Sabes? Localiza a los aliados del elite Perfecto Y los tengo que matar ¿No? Me encanta la verdad Vale Tengo a mi colega Alfonso ahí Para saber ver esto Venga Uno fuera Otro fuera Menos mal que son Estos que son así sencillitos La verdad No tenemos que calentar No va a llevar la atención No va a llevar la atención Mi colega Uf No le da tiempo Ah bueno Si le da tiempo Si Buah Es que encima me detecta A lo que son Esto no lo sabía Aparte te detecta Te detecta Lo que es El tema de los De los arqueas Eso es la polla Aparte los nidos También detecta Los arqueas Nada Impulse nivel 10 Gente Es que de verdad Es una completa locura No tiene ningún tipo de sentido Hermano Hay muchos pequeñitos Hay un alfa por aquí Es que mira esto Como detecta Ah claro Hay un alfa Ah no Hay un Hay un este Hay un acechador Hay un acechador Que crea los arqueas Y bueno Los vuelve invisibles Perdón Vale ¿Eso que es? ¿Eso es un nido? No ¿De dónde están los nidos? Por aquí El ese Nos falta uno Para cazar Gente Nos falta uno Para cazar Eso que es Vale La habilidad Y aparte Una cosa muy buena De la habilidad de pulcher Es que nunca se gasta Estando nivel 1 Estando nivel ¿Sabes? Vamos a romper los nidos Gente Pero mal que Nos están encontrando Pequeñitos ¿Sabes? Es que todo esto Son puntos free Literalmente Y esto que es Una dificultad media Pues nos van a dar Pues a lo mejor 25.000 puntos Casi 30.000 puntos ¿Por qué? Porque estamos farmeando Demasiado ¿Sabes? Entonces es una locura Tío Mira ese es Acechador de elite Mi colega Alfonso ¿Dónde está? Vale Está ahí bugueado Me gustaría Lo puedo matar Lo puedo matar Tengo aturdidoras de sobra Así que No me puedo calentar mucho La cabeza Y lo puedo matar fácil ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Cómo mola esto? Mirar esto Wow Qué puta locura Queda coño No llaman mucha atención Joder Vale Uno por aquí Ah lo mató Perfecto tío Me encanta Es que hay otros Que no mató el tiri Como puede ser mole Como puede ser yo No sé Vale perfecto Pues nada Pues vamos a coger munición Y vamos a ir directamente Al otro objetivo Lo que haría Porque te diesen puntos Por romper musílago Pero no Mala suerte amigos No te dan puntos La verdad Solo te hacen gastar bala Es una liada El copón Pero bueno No pasa nada ¿Cómo se ve el juego? Es una completa locura La verdad Bueno vosotros Estaríais viendo esto Cuando el juego ya ha salido Al fin y al cabo Este es el juego final Así que no os lo halléis Esto es lo que os vais a encontrar Cuando compréis Rainbow Switch Extraction ¿Vale? Y es la polla tío Es la polla La verdad que es un juego Súper divertido A mi me han dado este juego El día 17 Creo que me lo dieron O el día No el día 15 El viernes pasado coño Bueno es que estoy grabando esto El día 18 Y mira Que me han dado el juego Como una semana antes O cinco días antes Y la verdad que bueno Súper contento Literalmente contaros Que jugando como tal Llevo dos días Y en esos dos días He jugado 15 horas al juego Así que Haceros una idea De lo que es Por cierto Hablando un poquito De lo que es Lo que cuesta ¿No? Conseguir el personaje nivel 10 Cuesta bastante Y tenéis que jugar bastante Con el personaje Y sobre todo hacer Soy imbécile Soy imbécile Y imbécil La verdad Mira aparte tenemos Lo de los nidos Vale pues todos esos Son nidos que podemos rastrear Así que perfecto Es que que te lo marque Es increíble tío Me parece la polla Que literalmente Yo marque los nidos Es que mira Me puedo marcar un montón De nidos si quiero Tío Tan solo con sacar El aparato Una sola vez Que guapo bro Como mola tío Vale no hay que hacerlo ahora No me jodas La madre que me he parido No me lo podría querer Joder macho Joder macho De verdad Pereza de gente bro Joder Espérate que todavía Ahora todo esto Gente no nos ha servido Para nada tío Joder macho De verdad Que putísima mierda Pues nada Ruemperlos todos Vale no la quiero liar La verdad Me tocaría La polla bastante liarla Putas minas De los acechadores Tío Me ha jodido Hostia puta Vale Donde están los otros nidos Tío me quiero alejar Porque Vámonos a esos dos Hay que ir en sigilo Chavales No vamos Joder que esto Literalmente perder Punto por perder Y aparte la misión Que es super fácil Sabes Así que vamos a ir agachavito Sin prisa Llevamos 13 minutos De gameplay Está genial No vamos a calentarnos Mucho la cabeza No me jodas Lo tengo aquí Al pavo Tengo Tengo un pavo aquí Vale No grites Coño Vale Voy a poner esto Perfecto Putas esporas de mierda Vale Bien Me encanta Ponemos uno Falta el otro Hay otro por aquí Vale Solo está este Vale Y esos de ahí Ok ¿Cómo puedo subir ahí? Vale Ahí tengo que subir por fuera Vale Como ya hemos rastreado ese Me da igual que lo activen de nuevo Porque ya lo hemos rastreado Sé que está bien Vale Esos que están en En amarillo Son los que todavía no hemos visto Y los que se pueden rastrear Vale Así que eso Está de locos La verdad Tenemos ahí a un colega Vale Putas minas Del sembrador Vaya Vaya Colocamos esto por aquí Vamos a Colocar el otro Que me queda Perfecto Vale Vamos a ver ¿Dónde están los Los estés Coño? No me jodas No van a llamar No me lo puedo creer No me lo puedo creer Gente de verdad Tío Soy un completo desgracia Bueno Por lo menos Vamos a farmear La verdad Esto nos ha quitado Muchísima experiencia Chavales Joder Tío pues me molesta esto Porque era frío Literal Para jugar despistado Por no estar focused Tío Acabamos de perder Un montón de experiencia Tío Y una misión Super fácil Bro Acabamos de perder Un montón de experiencia Pero bueno Es lo que hay amigos Esto es lo que puede pasar También Al final Es lo que tiene Y es lo que os podéis encontrar Joder Y es una mierda Sí Pero bueno Es lo que hay La verdad Quita coño Puto perro de mierda Que me ha jodido todo Tío Es uno perro de mierda Tío Joder De verdad Bueno pues nada Chavales Hay nidos por aquí Para romper Tiene que haber Uy Mira todos los nidos Que hay para romper Gente Impresionante Me encanta Vale pues nada Pues vamos a ir para arriba Vamos a romperlos Y vamos a ver Que podemos hacer Por lo menos vamos a farmear Un poco ¿no? Ya que tenemos el personaje Que lo podemos hacer Pues está perfecto Ya me da igual Que chillen Porque Aquí estamos ya Para farmear Realmente Vamos a perder esto Por aquí Perfecto Me encanta Joder que putada tío En serio Literalmente es Bro Toca mucha la polla Por un puto despiste ¿Sabes? Me ha jodido Me ha jodido la vida Los perros bro Que si As Que ahora voy a la abstracción Tranquila coño Vale Las minitas del sembrador Me han jodido la vida Tío Impresionante Vamos a romper esto Es que es una locura Lo que ciegan aparte tío Es una completa locura La verdad Vale Perfecto Hay más por aquí Por la zona Tiene que haber más ¿No? Es que me gustaría Formear tío Es que literalmente Gente no No sé tío ¿Cómo no hemos completado Ese objetivo bro? La madre que me he parido Vale Pues nada tío Nos vamos a tener que ir Un poquito a la verga Yo creo Porque aquí no hay nada ¿No? Aquí no hay nada Aquí ya todo está farmeado Aquí a lo mejor Nos encontramos Algún arquea Pero Nada yo creo Bueno pues nada gente Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad Un vídeo cortito Tampoco De una simple partida ¿No? Básicamente para que veáis El personaje nivel 10 Y os mola Estos vídeos Como digo Pues haré más Sobre todo los personajes Sobre los 18 Así que nada gente Vais a ver ahora La experiencia que nos van a dar Tener en cuenta Que no hemos cumplido Un objetivo Así que toda esa experiencia Ese objetivo No nos la van a dar Pero bueno Si hubiésemos hecho Ese objetivo Yo creo que a 30.000 De experiencia Llegábamos Pero nos van a dar 20, 25, 22 Nos van a dar eso Yo creo Nos van a dar eso Porque el 1300 De experiencia De exceso de muscilado La verdad que se nota bastante Yo creo que vamos a llegar A 20k o así Hostia Poquita experiencia Poquita experiencia La verdad Poquita experiencia Gente Bueno pues Sinceramente me pensaba Que íbamos a conseguir más Pero como digo Se nota muchísimo Que no hayamos cumplido Lo que es el último objetivo Así que nada gente Un placer como siempre Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Adiós Adiós